Hagan su cover o funda para vender, miren se ven muy bonitos Hola, bienvenidas a mi canal La Flaquita Vlogs y ya algo más Hoy vamos a hacer el cover del tostador Tenemos de ancho, tenemos 11 pulgadas Y de largo vamos a ponerlo de 20 pulgadas Y aquí ya tengo la tela, está doblada, si ustedes la pueden observar aquí Está dobladita, ya la vamos a cortar hasta aquí Le vamos a dejar una pequeñita lugar más para la costura Pero si lo tienen ustedes a la mera medida, pues nada más le corta la pura medida Y de acá tenemos espiguilla verde Y tenemos la parte que es del tostador de los lados, la vamos a hacer verde Vamos a hacer dos partes Y esta es la medida del tostador de las partes de los lados, 7,5 de ancho Y 8,5 de largo O sea que cortan el cuadrito y alrededor nada más le redondeamos en las esquinas de arriba Y así como está lo vamos a cortar también Y lo doblamos así Para que las dos partes estén iguales Y aquí nada más Le vamos a cortar aquí Y de este cuadrito vamos a hacer una bolsita para ponérsela al tostador Pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Yo lo voy a hacer de este tamaño De este tamaño Y por último vamos a hacer unas tiras Para ponerla en la orillita Y aquí está Vamos a cortar Así Para que nos queden todas iguales Y aquí están Ok Primero vamos a hacer las tiras Las voy a pegar Así Así como las estoy poniendo aquí Y listo Ya están las tiras Aquí vamos a pegar Aquí vamos a pegar primero la La bolsita Le puse una seña Para que quede bien en medio Parejita Pues ahora aquí le vamos a doblar Y aquí vamos a pegar Y aquí vamos a pegar y aquí le vamos a poner la espiguilla ya le moví la tensión para que tenga cierta y ahora aquí les vamos a pegar las vamos a pegar revés con revés pues a que no se le mira mucho cuál es el derecho cuál es el revés pero así lo vamos a dejar se me olvida que tiene el zig zag aquí te sobra tela que no importa que te sobra es mejor que sobre y no que falte como siempre se lo he dicho entonces ahora aquí vamos a guiar en el pedacito que sobró para que no nos queden chuecos ya está quedando aquí vamos a cortar lo que sobró y aquí vamos a poner el base lo vamos a poner así de este lado todo alrededor solo vamos a poner aquí vamos a poner el base y aquí vamos a ir y aquí vamos a poner el base Gracias por ver el video. 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 Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a juntar las dos. Y aquí vamos a darle vuelta para pegarlas. Y aquí vamos a juntar las dos. Ya está listo el cover para el tostador. Aquí está el tostador. Ya está listo. Miren que bonito también se ve. Déjenme. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Saluditos para todos. Bye, bye. Que Dios los bendiga. Háganlos para vender también. Miren, están muy bonitos.